He cometido el error más grande de mi vida Me quedé sin sus besos, caricia, sin su amor Baila, baila, bailale, bailale El Chico Misterioso y los Misteriosos de la Cucumbia He cometido el error más grande de mi vida Me quedé sin sus besos, caricia, sin su amor Labrancé el error que le implore que me perdonará Solamente la vi marchar, no me dijo nada Y ya no sé qué hacer Se derrumba mi vida en pedazos, me he visto llorar He sido infiel Ni siquiera volviendo a nacerme podré perdonar Escúchame Me estoy muriendo de tristeza Ya no me quiere mi princesa Dios mío, dile que regrese Porque ella no quiere ni verme No, no El grupo que toca Con mi corazón He cometido el error más grande de mi vida Me quedé sin sus besos, caricia, sin su amor Labranse el error que le indore que me perdonará Solamente la vi marchar, no me dijo nada Y ya no sé qué hacer Se derrumba mi vida en pedazos, me he visto llorar Perdóname Te lo juro que nunca en la vida te vuelvo a fallar Escúchame Me estoy muriendo de tristeza Ya no me quiere mi princesa Dios mío, dile que regrese Porque ella no quiere ni verme No, no El chico misterioso Y los misteriosos de la cucumbia